Amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este miércoles. En este momento nos encontramos en el cruce de Avenida Tecnológico con Prolongación Hidalgo. Hace unos instantes acaba de registrarse un aparatoso accidente en donde se vio involucrada esta motocicleta que era tripulada por dos personas del sexo masculino, dos jóvenes del sexo masculino. En este momento acaba de arribar elementos de la Cruz Roja, quien ya están brindando los primeros auxilios. Desconocemos cómo estuvo el percance, sin embargo podemos observar que también estuvo involucrada una unidad particular, es un SEAT, es un vehículo de la marca SEAT color rojo, el cual aparentemente impactó contra estos jóvenes que tripulaban una motocicleta color azul con placas de el estado de Colima. Bueno, para las personas que van a circular por la zona, les recomendamos utilizar vías alternas, ya que como puede ver en este momento en las imágenes, el tráfico se encuentra bastante congestionado. Inclusive estamos observando que en este momento elementos de tránsito ya van a proceder a cerrar la vialidad para realizar las maniobras de auxilio a los involucrados. Bueno amigos de Archivo Digital, este es el reporte preliminar que nosotros les tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Todos los detalles en unos minutos más a través de nuestro portal principal, adcolima.mx, así como de nuestras redes sociales de Archivo Digital. Continuamos con la cobertura informativa Archivo Digital.